Y bueno, ya sabéis que el día cuando hicimos la rueda de prensa que hicimos en la acción de autobuses era precisamente porque queremos empezar a acercar todo lo que está ocurriendo en este momento, todo el problema de los recortes, además del tema de los autobuses, que también lo vamos a desarrollar, acercarlo a los ciudadanos de Barama. Y dentro de la dinámica de comunicación que queremos tener con los ciudadanos, pues entendíamos que teníamos que empezar a hacer este tipo de actos. Nosotros estamos esta noche encantados de que esté María José Nanjarín y por supuesto que esté nuestro secretario general a nivel regional, Rafael, que es quien lleva un poco la rienda de todo el tema del PSOE, que conlleva todas las riendas del PSOE a nivel regional, evidentemente, y es quien conoce toda la dinámica de lo que está ocurriendo y quien nos puede explicar de primera mano cómo están afectando sobre todo los recortes a los ciudadanos de la región de Murcia. Y en esa dinámica pues vamos a trabajar esta noche. Perfecto, muy bien. ¿Quieres comentar algo del tema de la movilidad, de los autobuses? Efectivamente, especialmente en el tema de los autobuses, la movilidad ciudadana. Yo sé que habéis tenido en Navarra, tenéis un problema importante, habéis tenido no un recorte, sino en vuestro caso ha sido una supresión. Entonces está en nuestro interés especial valorar y ver cómo está afectando efectivamente a la gente de Avarán y ver qué alternativas podemos poner y qué podemos hacer para resolver el problema. Al final muchas veces nos perdemos los grandes números, pero esos pequeños números de lo que el día a día a la gente le puede costar de más o la dificultad que tiene para trasladarse, algo tan sencillo como para ir a un especialista o para poder hacer cualquier gestión, son problemas del día a día que los políticos están obligados a resolver y a solucionar para que nosotros podamos seguir efectivamente realizando nuestras tareas sin tener que preocuparnos de ese tipo de cuestiones. Perfecto, muy bien. Rafael, ¿qué alternativas ofrece este suelo hacia los recortes en educación y en sanidad? Bien, aquí hay varias líneas de alternativas. Nosotros hemos llevado al Tribunal Constitucional algunos de los temas que nos parecen más sangrantes, entre ellos la reforma laboral, la amnistía fiscal y otros. Creemos que la sanidad se está desmontando y además se ha retrocedido y prácticamente se ha levantado la universalidad, que es la clave del sistema sanitario, un sistema sanitario de gran nivel, pero que aparte es sostenible, porque la inversión que hacemos en él está muy por debajo de la inversión media que hacen en los países europeos, en los países de nuestro entorno y ni qué decir tiene la inversión que hacen con una sanidad privada en Estados Unidos. Y bueno, la fractura que está habiendo en el tema de la educación es una fractura que nos parece especialmente dolorosa. Un país que no apuesta por la educación, un país que no apuesta por su gente joven, un país que no apuesta por el futuro, es un país anclado y condenado al desastre y eso es lo que ahora nosotros estamos viendo, que tanto en la universidad, con las tasas universitarias, con la disminución de becas, con la limitación que está habiendo y también en el resto de niveles educativos, pues creemos que es un error o otro error más que está cometiendo el Partido Popular en su aplicación de medidas que teóricamente son para salir de la crisis, pero que ni son medidas que resuelven nada de la crisis, sino simplemente son medidas ideológicas, medidas donde se aplica el programa del Partido Popular, el programa oculto que siempre ha habido, y que además está utilizando como coartada el tema de la crisis. En ese sentido, nosotros planteamos estos días un plan de empleo juvenil, tenemos el 52% de jóvenes en paro, creemos que el problema número uno es el paro sin ningún tipo de duda, más allá incluso que los propios pilares del estado de bienestar, que son la clave, pero el empleo es lo más, ya sabéis que hemos tenido la EPA estos días pasados, que ya son 215.000 los murcianos que están en paro, y que bueno, estamos en el 28,81%, una cifra no solo récord, sino que además, como muy bien ya reconoce el propio vicepresidente del Gobierno, el señor Bernal se va al 30%, que es algo impensable en esta región. ¿Qué está pasando en esta región? Sería la pregunta. Bueno, pues esta región está pasando que el modelo económico que Barcárcel ha aplicado en ella durante estos 17 años se está derrumbando a marchas forzadas. Entonces, se está derrumbando, lo veníamos anunciando, no nos llevaba a ningún sitio, esa apuesta única por la construcción, por el boom inmobiliario, la construcción hace falta, pero en una medida determinada, no todo puesto ahí, ¿no? Y luego, pues también la descapitalización de los jóvenes, de la formación de los jóvenes para ir al trabajar al sector inmobiliario, el abandono de su formación, pues son elementos que están haciendo que ahora mismo esta región no vaya a ningún sitio, no tengamos claro quién lleva el timón de la misma, pero es que no tenemos proyectos de región, no hay una línea que podamos seguir. Los socialistas, la alternativa que planteamos ahí es que esto lo tenemos que hacer entre todos y estamos dispuestos a sentarnos a buscar las salidas del momento tan difícil que porque aquí estamos teniendo dos crisis, la crisis general de España, la que está sufriendo España y Europa con la crisis económica internacional, pero a la misma vez también la crisis local, que es la crisis derivada de eso de un boom inmobiliario y de esa situación de haber solo jugado por sectores que no son los sectores por los que tenemos que apostar. Nosotros creemos que el sector fundamental que afecta es el agroalimentario, eso está claro, creemos que el sector turístico es un sector que ha fracasado, lo que se ha hecho ha sido, aparte de ofensivo, como el señor Carabati, tal y compañía, y el no típico, es que no se ha tenido línea turística para aplicar la región, y así vamos, con unos ítems de datos que nos vamos para atrás, como los cangrejos, y luego por otra parte que no se ha apostado ni por la innovación, ni por la investigación, ni por el desarrollo, ni siquiera por la industria, con lo cual una región que ahora mismo no sabemos exactamente qué es lo que tenemos que preservar. En ese aspecto colaboración, en la medida que el gobierno quiera que nosotros colaboremos. Y luego la otra cuestión es el tema del paro que ya decía, el paro ya no es hoy una consecuencia de la crisis, el paro está siendo ya hoy una causa en sí de la propia crisis, y desde luego si no hay políticas de empleo, si no hay políticas de incentivación productiva, si no hay políticas de un nuevo modelo de desarrollo, con recortes solo no vamos a salir de esto. Los recortes llevan a que haya más gente que se quede fuera del juego de la empresa, que haya menos posibilidades de trabajar, hay por lo tanto menos poder adquisitivo, inmediatamente el comercio se resiente, y hemos tenido una cifra esta semana de que encabezamos con un 16% de descenso el comercio a minoristas en la región, y todos los datos que estamos recibiendo son todos datos que indican lo mismo, no hay actividad económica en esta región, no hay timón, no hay timonel, no hay por lo tanto ahora mismo en ese aspecto solución a la difícil situación en la que estamos. Y luego creemos, aparte de eso, que el objetivo de déficit habría que relajarlo, o sea, nos estamos imponiendo un objetivo de déficit tan duro, que lo que está haciendo es llevar a la generación de más recesión, y estamos entrando en una espiral que hay que romper, y eso, igual que Europa le ha dicho a España, bueno, te damos un margen mayor, el gobierno de España tiene que decir a las comunidades autónomas, te damos también el mismo margen que nos han dado a nosotros. Y por otra parte, bueno, estamos totalmente en desacuerdo en que el dinero de la deuda de la banca haya pasado, ahora va a pasar con estos presupuestos que vienen, a ser considerado deuda pública, no es deuda pública el dinero de la banca, el dinero que vamos a utilizar para reflotar la banca es deuda privada, y por lo tanto no entiendo por qué, o no entendemos por qué, son los españoles los que tenemos que contabilizar como nuestra esa deuda. Y a la misma vez creo que cuando al sector financiero se le va a ayudar, sin ningún tipo de duda es necesario, nosotros estamos de acuerdo en que al sector financiero hay que ayudarle, pero el esfuerzo que hagamos con el sector financiero tenemos que hacerlo también con las familias. No es lógico que estemos dándole dinero para reflotar a los bancos y los bancos estén echando a las personas sencillas y normales que tienen problemas de sus casas. Entonces, por lo tanto, eso es algo que no podemos tolerar, es una línea roja que hemos trazado y que desde luego sin ningún tipo de duda no vamos a tolerar. Y desde luego la otra es, y luego la última sería, pues, hombre, hay un sistema de bienestar que no hemos dado durante 30 años, que hemos elaborado ladrillo a ladrillo, ¿no? Y que ahora resulta que de una forma rapidísima se está desmoronando. Lo de las pensiones es probablemente lo más preocupante. Ahora mismo no sabemos todavía si se van a revalorizar las pensiones con el IPC de este año. Sabemos que la dependencia está en franca recesión, es un sistema que probablemente vaya desapareciendo a lo largo del tiempo, cuando hay 700.000 españoles ahora mismo atendidos por el sistema de dependencia y 220.000 personas trabajando en ella. Ya ha habido el primer recorte el 1 de octubre, en el que ya se le ha quitado a las cuidadoras familiares, se le ha quitado la paga de la seguridad social que se hacía, para que ratizaran, para que en el futuro puedan tener derecho a una pensión. Y, bueno, creemos que son demasiadas, demasiadas agresiones a la gente sencilla, cuando, por otra parte, se pone encima de la mesa una amnistía fiscal que dice que tú, si eres defrodador o si eres delincuente, da igual, te limpiamos tu dinero y con el 10%, cuando todos pagamos, pues cada uno según su poder adquisitivo, pero muchísimo más de eso. Entonces creemos que esa reforma fiscal hay que hacerla, hay que hacer una reforma fiscal donde más paguen más y contribuyan más a salir de esta crisis, quienes más tienen, y que desde luego no hagan que caigan siempre sobre los mismos, sobre las clases medias y las clases más humildes, pues una salida de la crisis que ellos nos han provocado. Nosotros no hemos hecho nada. O sea, aquí no sé si alguien ha vivido por encima de sus posibilidades, pero sabemos que los que han estado viviendo por encima de sus posibilidades han sido los bancos, las entidades financieras y la gente que se lleva el pelotazo. El resto de gente es gente normal, sencilla, que cobra su pensión, que hace su trabajo, que es profesional, que quiere vivir y que además quiere tener unos servicios públicos, pues por si en un momento tiene un problema, pues que no se quede tirado, no lo dejemos tirado al borde de la coneta, ¿no? Ese es el contraste y yo creo que ahí es donde los socialistas, la socialdemocracia, el Partido Socialista en la región de Murcia quiere estar y quiere estar comprometido con la solución, pero también desde luego denunciando aquellas cosas que creemos que no podemos tolerar. Hay una última cosa que sí que os quería decir. Tengo aquí la enmienda que hemos presentado con el tema del tubo. ¿Sí? Del tubo. El tubamiento, sí. El tubamiento. Esta enmienda se presentó el viernes pasado en el Congreso de los Diputados. Lo que dice es que no se haga esa obra y que se dedique ese dinero, 75 millones de euros, que es mucho, se dedique a hacer un plan de prevención de avenidas porque sabemos que aquí cuando llueve cómo se pone no solo el Guadalentín, sino también Espinardo y también Molina del Segur, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros fuimos, el Partido Socialista en la región de Murcia, los primeros que detectamos que en los presupuestos de este año volvía a aparecer otra vez esta consignación para el tubo. Y quien ha metido esta consignación para el tubo en esos presupuestos ha sido el Partido Popular en España, el gobierno de Rajoy. Afortunadamente, parece ser que los dos hemos presentado enmiendas para que esto no sea así, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, lo cual da una garantía de que esto vaya a ser así. Pero nosotros estaremos pendientes y estaremos observando un proyecto que nosotros desechamos, que yo siendo delegado del gobierno trabajé para que ese proyecto no fuera adelante, y un proyecto que además tenemos que no perder el dinero porque son fondos europeos y necesitamos pasarlo a otras cosas, pero desde luego hacer que la voluntad de todos los vecinos de la zona y de todos de que no se haga ese proyecto, quede claramente reflejado retirándolo de los presupuestos. Mientras que esté en los presupuestos, tenemos que estar ojo a visor. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. Muy bien. Gracias.